Música Aquí en mi corazón tú mandas y tú pones las condiciones Enclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Música Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Música Tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus querencias Que tú serás la mera dueña, la dueña de mi corazón Música Música Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Música Tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus querencias Música Que tú serás la mera dueña, la dueña de mi corazón Música Música Ay quedo con mi compa, te la solicito pues Música 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 Música